Empezaste a ver a unos chicos talentosos pero tontos. ¿Saben cómo divertirse? Para ellos es algo natural. Ser pobre y guapos no es su única característica. Ponte cómodo y siéntate a ver un blog excesivo. A ver, me toca a mi compañero. ¿Cuál es el único mamífero que acaba de volar? Ah, no, también falta, güey. Sí. Súper mal, güey. Súper mal. Mamífero. A ver. Dice Rayo, mamífero. ¿Qué es mamífero? ¿Qué es mamífero? Jajajaja. Jajaja. ¡Ee-ja-ja-ja-mail! Go attack the spy. Lo sospeché desde un principio. Jajajaja. Jajajaja. Tres y se veían No, mejor hay que tomar unas cervezas Que les dea el dado A ver cuantas cervezas mu Bad Así se juego Y yo Bueno, ánimo, la otra pregunta Ahora que sea Ahora por acá Pasan un plato, pasan un salcito ¿Tiene coca? ¿Cuántos lados tiene el hexágono? No, 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 no No, 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 no ¿Quién se la sopló? ¿Quién se la sopló? Yo se la sopló Otra, otra, otra 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 Eh, pero tú te habías pasado el tiempo, también, mamá Niégamelo La neta, la neta, si se la dijeron La neta, la neta, si se la dijeron La neta La neta A ver otra pregunta No, no, ya me contesté ¿Pero por qué? No, no, otra ¿Cómo se llama el proceso mediante el cual las plantas obtienen su alimento? No, es esta papa Ay, no nos pierdo No, 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 no No, no, no ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué es esto? No es 10, ¿cuál es el 11? ¡11! ¿Cuál es el 11? ¿Cuál es el 11? La canela Ah, no mames esta madre ¿Qué? ¿Qué? ¿Dale Coquita? Dale Coquita, Coquita Coca Coquita, Coquita No se ríe 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 Es de por si me pongo bien mal No se ríe No se ríe Otra vez Rayo Otra vez Rayo Otra vez Rayo ¿Cómo se llaman los animales que comen carne y vegetales? Ay, papela No, papela No, papela No, papela No se ríe Solo se está en la dieta Solo se está en la dieta Chuy No lo sé Chuyime Chumayo Chumayo Carne, carne y vegetales Y como Mira Acuérdate de ese capítulo Conmysísimo El Chao Chao Dario Eso me acordé Pero Si me lo saco Ese me acuerdo Eso me acuerdo No me acuerdo El animal es que el come planta Son los platíboros Los platíboros Son los platíboros Que son De las tortas Tortíboros 3... 5... 4... 3... 2... Y algo le perdi. 1... Ay, la chicharra. Sí, acá ven. Dale a mi. Eh, a tímana ¿Y en Vendor? ¡Dá, dale mi José! ¿Hoque equipo? ¿Hoque equipo? ¡Cinco! ¡¡¡¡Felicidades!! ¡¡¡El romi! ¡¡¡¡¡Walli!! ¡¡¡¡¡¡Felicidades!!! ¡¡¡¡Machito!! Esta madre es lo que me va a hacer daño al su- ¡¡¡¡AJA!! ¡¡¡¡se Mamó!! ¡¡¡¡No te vamos esto!! No te haces daño el su- No, pues te hace daño Ese es mas bueno que el otro Lo que hace de darme es el chile Tu sistema digestivo, te va a aliviar No, es que soy el equipo de San Madrid Dale otro pues Otro, otro, pues dale otro pues Nada porque nos mintió En la comida todos tienen a correr Seis, te salvas Vámonos No, no, no Mínimo que la cambie por otra Osea que caiga por otra Otra hace un gusto No, no, ya No, no, no El licenciado abogado El licenciado Abogado el artículo De la constitución No, no, es que No, no, es que de este suero rico agajo we No, 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 no Un chico de ingredientes No, no, no No, no, no No, no, no Que el ultimo no, que ya no tenga diante we Que es otra marrota que no te toques we Que solo se salve y si la tina correcta El que se quiere vengar de los demás No, no No, no, no No, no, no Que es coca o que? Si que es coca Es que le habia tocado, le habia tocado No te habia salvado No, no A ver, a ver, a ver EN EXCLUSIVA Buah El gallo comiendo lo que todo mundo le duele a los días Dice caso que vos saben croquetas Croquetas Ya no se reciba Nunca lo pruebo Ya comele, cuando come es cuando le echas a los gallos, José Eh, no se quiere destapar Me toca la otra pregunta ¿Cuál es el otro mundo grande del cuerpo humano? La piel No, si es la piel No, si es la piel No, si es la piel Si es la piel El doctor El hermano Es la piel, es la piel Es la piel No, si es No, si es No, no, no No, no, no No, no, no No se No se Bien, güey Si, no es posible Muy bien No hay idea No hay idea Ah, no se ve que esto que lo significa Universitario Universitario, mi conde ¿Cuál es el planeta mas grande del sistema solar? Un planeta Un planeta ¿Cuál es el qué? ¿Cuál es el qué? Un planeta O su cuerpo No, no No, no No, no Un planeta Un planeta Un planeta Un planeta Un planet Un planeta Y el planeta Estas son El planeta vecino 2 Nomás OOOOOOOhhhh Yo Ramon dijo Dis Me lo acerco En el maestro Número una en otra, si haya fallado, no voy a... Ya les respondí bien Nah, yo digo que sí, otro Si fuera ahí a qué temperatura nieve en el agua ¿En el chum? Pues depende a cómo Nieguemelo ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Y en eso? ¿Cómo es el incorrecto? No, es... A ver, otra vez otra vez la pregunta ¿A qué temperatura es Nermela? A través de la pregunta Es difícil Hasta hay una canción de... ¿Qué? ¿90 grados? ¡Ay, no! Son 40 ¿Cuántos son? ¡Ah! ¡Casi latino! ¿De qué? ¿Cuándo? Por 6 ¡Cabrón! ¡Cinco! Te da alergia, te da alergia Te viene a ti ¡Ahhh! ¿Está bien o así? Sí, sí, está bien, está bien Por la nariz no hay ¡Ey, ey! ¡No se ve! ¡Ja, ja, ja! ¡Está bueno! ¡Está rico! ¡Sabe bueno! Sabe cuando te preparas una chasta ¡Masúcar glas! Oye, le vamos a meter a los grises, mi chico ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ya sabes cuando entraste bien! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Next question! ¡Ja, ja, ja! ¡De invad, me cansó! ¡Que te pregunten! ¡Next question! ¡Please! ¡Please! ¡Ah! ¡Ah! ¿Quién pronunció la frase solo sé que no sé nada? ¡Uhhh! ¡Uhhh! ¡Un chavo! ¡Ah, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! Yo no sé nada, es de una frase mítica de mi extrañante amigo. ¿Te lo explico? No sé quién es. ¿Quién lo cree? Es un genio. No, es un filósofo. Filósofo. ¡Estoy! No me llegas ni veras. Está más bajo. Dado, no se supo. 10. 9. 8. 7. 6. 5. 4. 9. Perdió. Vámonos. Dadito. Es que era el más bueno cuando lo dijo. Yo pensé que era el Cantinflas. 4. 8. 8. 9. 5. 8. 8. 9. ¡No! ¿Quién propuso la teoría del evolución? jajajaja jajaja jajaja uuuu no soy yo 1 1 1 6 8 8 3 no eso ya pasó wey otra Ya paso wey Ya paso wey Si Si wey No ya paso wey Así le siento bien Next Vamos a andar bien mucho acá Vamos a quedar grabados a las 4 de la mañana Creza y café Huevito Huevito café Ya cenaste Huevito café Es el desayuno Ya wey Desayuno Ahora Este si me gustaba Te voy a salir Agua Y azúcar Hola amigos misqueros cachantrones Ya rato Ya rato Ya rato Te baña 7 Cuando uno patrocina Ser patrocinado Ser patrocina Música 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 ¡Gracias!